Hola gente, yo soy Leo Albán, artista e ilustrador de Lima, Perú. Hoy les traigo una nueva ilustración digital. Si eres nuevo por aquí no esperes más y dale click al botón de suscribir y para que no te pierdas nada de este canal jamás, dale click a la campanita de notificaciones también. Vuelven los timelapse amigos, hoy les dejo aquí el proceso del arte que hice como premio al concurso que lancé por San Valentín. La ganadora pidió ser retratada como Gatubela y que convierta a su flaco en el Joker. Así que con mis referencias al costado, la de los modelos como los de sus personajes favoritos para esta obra del amor criminal, empecé a dibujar desde un garabato que luego fue mutando a un tratamiento de grisaya. Si han estado por este canal antes saben que esta es mi forma favorita de trabajar y que para mi primero es la composición y el volumen, luego el color solo como la cereza del pastel. Como dato extra les puedo decir que mucha gente participó al concurso por mi Instagram, pero lamentablemente el 90% de ellos no siguió correctamente las reglas, por lo cual al final del sorteo se hizo entre 7 finalistas a quienes parece si les sirvió el colegio y tienen una apropiada comprensión lectora. Si me quieren escuchar renegar más al respecto pueden ir al stream del último lunes donde saqué buena parte de mi era. ¡Gracias! 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 En otras noticias les recuerdo que mañana jueves 18 arranca un nuevo proyecto en un nuevo canal. Mi novia Diana y yo estamos lanzando un nuevo podcast slash show donde hablaremos de artes visuales y supervivencia de los seres de las industrias creativas en épocas post pandémicas y apocalípticas. Vayan a buscar The Starving Artist Show, pueden ir viendo nuestro bellito de lanzamiento slash anuncio. Les dejo el link aquí abajo y no olviden suscribirse a este canal también para que no se pierdan el programa que irá en vivo todos los jueves a las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 Si llegaron hasta esta parte del video muchas gracias, no se olviden de darle like y suscribirse y me ayudan mucho también si lo comparten con sus amigos, al final hay Links con más contenido y ya saben que pueden seguir mi trabajo en redes. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter y Parler. También pueden contactarme por correo, las comisiones están abiertas, ya sea para arte digital o tradicional. Espero tengan un buen día y conmigo será hasta la próxima. Chau. Chau.